Y en Zarzal Valle, una niña de 11 años necesita de manera urgente una intervención quirúrgica en su cara. Ojo, padres de familia, una papeleta de pólvora le quemó su ojo y parte del rostro. La pólvora sigue causando estragos. La pequeña Angie de 11 años ya completa tres días en esta clínica después de haber sido impactada por una papeleta en su natal Zarzal. Pasaron unos tipos en una moto circulando pólvora. Mi niña en ese momento estaba ahí en el hall de ventas. Cayó encima de una mesa y la explosión directamente a su carita. La niña necesita cuanto antes una intervención quirúrgica, pues el impacto que recibió en uno de sus ojos también le afectó la estructura ósea de su rostro. El huesito más de aquí, de la parte de abajo, lo tiene fracturado. Aquí me han atendido bien, lo único que espero es que me atienda el maxifacial, que necesito que mi niña me le haga una operación urgente. Pero aún no llega. Este es el caso número 33 que se reporta en el Valle del Cauca por culpa del mal uso de la pólvora.